Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar del cálculo relacional de tuplas, que es como la teoría de los SELEC del SQL. Por lo tanto, el objetivo es dar a conocer a las y los estudiantes cómo se realizan las consultas al modelo relacional usando cálculo relacional de tuplas. Al final del video serán capaces de escribir las expresiones matemáticas que representan estas consultas a las relaciones. El cálculo relacional es un lenguaje formal para manipular y definir relaciones. Las fórmulas son expresiones que denotan relaciones, es decir, vamos a realizar algunas expresiones matemáticas y estas representan relaciones del modelo relacional. Es un lenguaje no procedimental, en comparación al álgebra relacional, que es un lenguaje procedimental, ya que puede obtener pasos para la obtención de los datos. El cálculo relacional tiene dos subdivisiones, el cálculo relacional de tuplas, que se concentra en obtener tuplas de las relaciones, y el cálculo relacional de dominios, que se basa en definir dominios, que obtendremos datos. Este video será una introducción al cálculo relacional de tuplas. Y aquí tenemos al mismo jefe que le gustó el modelo, y los select, y que con el álgebra relacional es como se ejecuta en el interior de la base de datos los pasos para obtener datos de las consultas que vienen del SQL. Entonces, el jefe, ahí entiende que es así como se ejecutan los selects. Pero le vino otra pregunta. ¿Cómo es que llegaron a expresar o escribir los selects? Y esto se hizo con el cálculo relacional de tuplas. El cálculo relacional es un lenguaje de consulta del modelo relacional, que describe la respuesta deseada sobre un modelo relacional específico, sin indicar cómo obtener estos datos. A diferencia del álgebra relacional, que es de tipo procedimental, donde sí debo indicar los pasos para obtener las tuplas, donde están los datos. En cambio, el cálculo relacional es de tipo declarativo. O sea, no indico cómo obtener los datos, solo el deseo de que quiero obtener esos datos. Pero siempre ambos métodos logran los mismos resultados, obtener tuplas de datos. El álgebra relacional se basa en las matemáticas discretas, y el cálculo relacional se basa en la lógica de predicados. Entonces, también se denomina a esta disciplina como cálculo de predicados. Vamos a hacer una breve revisión de la lógica de predicados y hablar de algunas definiciones, como lenguaje es el sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Lenguaje natural, en la filosofía del lenguaje, es la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. El lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos o signos lingüísticos están formalmente especificados. Un lenguaje normal es lo que utilizan en las matemáticas para expresar sus temáticas. Entonces, en un lenguaje formal tiene, por un lado, un alfabeto, es el conjunto ordenado de unos símbolos lingüísticos, una gramática, que es la estructura lógica matemática, con un conjunto de reglas de formación que definen las cadenas de caracteres admisibles en un determinado lenguaje. Es decir, dado un alfabeto, como formo cadenas de caracteres que tengan un sentido, y una fórmula bien formada, que es una cadena de caracteres formada de acuerdo a la gramática. Es decir, es una palabra del lenguaje. Por ejemplo, tengo una oración. Los estudiantes son personas. Y como nos enseñaron en el colegio, tengo un sujeto y un predicado, donde los estudiantes es el sujeto y son personas es el predicado. La lógica de predicados estudia las frases declarativas con un mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones u oraciones. Entonces, si detalláramos la oración, ¿quiénes son estos estudiantes? Los estudiantes identificados uno por uno son un conjunto de personas. Entonces, la oración o proposición la podemos transformar individualizando cada uno de los estudiantes del conjunto. Entonces, Juan es persona, Marcela es persona y Matías es persona, etc. Con todos los estudiantes del conjunto. Podríamos generalizar estas oraciones como p de x es igual a x es persona, donde para todos los x que son del conjunto estudiante. Lo que se generalizó es el sujeto y nos quedamos entonces con el predicado, donde x es la variable y su dominio es el conjunto estudiante. Un enunciado sería entonces reemplazando un elemento del dominio en la fórmula. Pero, así como quedó la frase, perdió cierto sentido. Por ejemplo, de esta manera quedaría más clara la frase. Marcela es un estudiante. Los estudiantes son personas. Entonces, Marcela es persona. Y esto entonces lo podemos transformar en una fórmula como la siguiente. Q de x es igual a x es estudiante. Una contante como r, que sería los estudiantes son personas. Y p de x es igual a x es persona. Y podríamos generalizar aún más esta expresión de la siguiente manera. Para todos los x, tal que si x pertenece a estudiante, es decir, x es un estudiante, se cumple que, si los estudiantes son personas, entonces x es persona. Esta es más o menos la idea de la lógica de predicados. Tener expresiones como esta y hacer un estudio de verdad sobre estas frases. En lógica, se usa una notación como la siguiente. Un cuantificador, que se expresa como este q de x, donde x es una variable, con un cuantificador para todo, o al menos existe uno. Tal que, r de x, rango al cual pertenece la variable x, que se expresa con un pertenece o un no pertenece. Los dos puntos significan alguna operación lógica, como una conjunción o la implicancia. Y el p de x, es un predicado que debe cumplir la variable x. En general, en el cálculo relacional de duplas, usaremos expresiones de la siguiente forma. Existe, a lo menos, un x, tal que x pertenece a un rango, y cumple con un predicado p. Y otra que utilizaremos es, para todos los x, tal que x pertenece a un rango, entonces se cumple un predicado. Estas serán las formas que utilizaremos en el cálculo relacional de duplas. Si es un existe, a lo menos uno, usaremos una conjunción. Y si es para todos los x, usaremos una implicancia. Para realizar una consulta en cálculo relacional de duplas, estas se expresan de la siguiente forma. Se abre un paréntesis de llave, lo que indica que el contenido es un conjunto, por lo que no se pueden tener elementos repetidos. Y el contenido de este conjunto es, sean t, tal que t pertenece a una relación, y cumple con un predicado. La parte t, que pertenece a una relación, se puede escribir como r de t. Entonces, la expresión t, tal que r de t, y cumple un predicado. Donde la t es el resultado de la consulta, es decir, t representa a las tuplas. También se puede expresar una consulta como, las tuplas t, tal que cumplen el predicado, ya que se subentiende, que las tuplas pertenecen a una relación. Si viéramos la correspondencia, de la expresión en el cálculo relacional, de las tuplas, con un SELECT de SQL, veríamos que esta expresión matemática, escrita en el formato de la lógica de pericanos, tiene una forma de SELECT en el SQL. Veamos un ejemplo, de una consulta a una relación. Se necesita saber, todas las asignaturas existentes. Con todos sus atributos. Tenemos un ejemplo, de una instancia, de la relación asignatura. Y si queremos hacer una consulta, a toda esta relación, esto se escribe así. Sería una expresión, de las tuplas t, tal que t, pertenece a esa asignatura. Y el resultado, es la misma relación. Ya que es como que estuviéramos haciendo, un SELECT asterisco, FROM asignatura. Es decir, toda la relación. Entonces, esta expresión, que está en formato de lógica de pericados, representa a una relación. Es el resultado de una consulta. Veamos otra consulta. Se necesita saber los nombres, de todas las asignaturas existentes. Veamos, por ejemplo, una expresión, comprimida. Que podríamos usar. Como la que está mostrando en pantalla. Existe, a lo menos un A, perteneciente a R, y dentro del R, entre paréntesis, el predicado. Esto es equivalente a, existe a lo menos, un A, tal que, esta pertenece a una relación, y cumple un predicado. Estas dos expresiones son equivalentes, pero la que está al lado izquierdo, es más compacta, por la que, esta es la que utilizaremos, en las consultas. No necesitamos decir, a qué relación pertenece T. Se subentiende, que es a asignatura. Note, que se necesita, solamente un atributo, de la instancia, de asignatura. Entonces, si tenemos, esta instancia, de la relación asignatura, la consulta, en cálculo relacional de tuplas, queda, la tuplas T, tal que, y es aquí, donde no necesitamos especificar, de donde sacamos T. Entonces, cuando necesitemos filtrar, la cantidad de atributos, creamos un auxiliar. Escribimos, existe, a lo menos, un A, que pertenece a asignatura, y entre paréntesis, el predicado. Y este predicado es, que T, punto nombre, es igual, a A, punto nombre. Esta expresión, entre paréntesis, la vamos a considerar, como la inicialización, de la tupla T. Pero es, porque necesitamos filtrar, la cantidad de atributos, y lo estamos haciendo, llenándolo, con las tuplas A. Con esto, T, contiene, solamente, un atributo. En cambio, la tupla A, contiene, todos los atributos, de la relación asignatura. Y es, recuerden, la tupla T, la que se retorna, como resultado, a la consulta. Por lo tanto, de esta manera, logro que T, solamente, tenga, un atributo. Y el resultado, sería el siguiente. Otra acotación aquí, que es, como es un conjunto, el que estoy retornando, fíjense que en el original, hay dos asignaturas, que se llaman, métodos lógicos. Pero, en el resultado, lo muestro solamente, una vez. Ya que el resultado, es un conjunto. Y no pueden repetirse, los elementos. Tenemos, la siguiente instancia, de asignatura. Y tenemos, la siguiente consulta. Se necesita, saber los nombres, de las asignaturas, del departamento, con ID 4. Entonces, además de necesitar, filtrar, los atributos, también se necesitan, filtrar las tuplas, que cumplan, la condición, del departamento 4. La expresión, que da respuesta, a esta consulta, sería así. Son las tuplas T, tal que, ahora, como necesito filtrar, la cantidad de atributos, uso esta especie de auxiliar, con un, existe, a lo menos una, perteneciente asignatura. Después de esto, lo primero que tendría que hacer, es, llenar las tuplas T, con los de la auxiliar, que es el atributo nombre. Y como T, lo uso, solo para mostrar, T en este caso, solo contiene, el atributo nombre, y no contiene, entonces, el atributo identificador, del departamento. Por lo tanto, para filtrar, los departamentos 4, lo hago, con la tupla auxiliar, a, ya que esta, contiene, todos los atributos, de la relación. y es en esta, donde digo, a, punto, id, depto, igual 4. El resultado, de esta consulta, es la siguiente relación, donde están, solo los nombres, de las asignaturas, del departamento 4. seguimos, con una instancia, de la relación asignatura, y queremos consultar por, se necesita, saber el código, y los nombres, de las asignaturas, del departamento, con id 4. Ahora, entonces, necesitamos, un filtro, de dos atributos, y un filtro, de las tuplas, por el departamento 4. La expresión, que resuelve, esta consulta, es la siguiente. Son las tuplas T, tal que, y como nuevamente, necesito filtrar, los atributos, creamos una especie, de auxiliar, con, a lo menos existe, un A, perteneciente a asignatura. Una vez descrito esto, seteamos, los atributos, en la tupla T, que necesitamos, devolver como resultado. Sería, T punto, código de asignatura, igual a, A punto, código de asignatura, y, T punto, nombre, igual a, A punto, nombre. Es decir, mientras, más atributos, tenga que filtrar, estos se unen, con, un I. Y también, como necesito filtrar, las tuplas, con las que sean, del departamento 4, esto lo hacemos, con, A punto, IDDEF, igual 4. Y esto se une, con el predicado anterior, también con una I. Todos estos elementos, se unen, con una I lógica, o una conjunción. El resultado, de esta consulta es, es una expresión, ¿cierto? Una relación que tiene dos atributos, o sea, esta expresión, que está aquí, del cálculo renal de tuplas, representa, a esta relación, que tiene dos atributos, y tiene cuatro tuplas. sigamos con los ejemplos. Tenemos una instancia de asignatura, y una instancia de departamento. Se necesita saber, el nombre, de los departamentos, que tiene la asignatura. En esta consulta, se necesita filtrar, solo por el nombre, del departamento. que en la relación de departamento, existan, en la relación de asignatura, porque si estos departamentos, existen en asignatura, es porque ese departamento, tiene asignatura. Pero como resultado, de los atributos, a mostrar, no necesito ninguno, de la relación de asignatura. Y repito, solo necesito saber, si ese ID depto, que está, en la relación departamento, existe también en asignatura, para el mismo atributo. Por ejemplo, aquí el departamento 7, es el único, que no está presente, en la relación asignatura. Así que es ese departamento, el que no debe aparecer. Ya que no tiene asignatura. Todo el resto, si tienen asignatura. Como es, esta expresión, que da respuesta a esta consulta, es así. Son las tuplas T, tal que, necesito llenar entonces, los T, con el nombre del departamento. Entonces, hacemos un auxiliar. Entonces, existe, a lo menos un D, perteneciente al departamento, tal que, y llenamos, lo que necesitamos de T, que es el nombre. Y los igualamos, con D.nombre. Aquí viene el punto clave. Como T, no necesito tener acceso, a los datos de asignatura. Aquí, en este momento, hacemos un auxiliar, a la relación asignatura. Y queda, como sigue. Con la conjunción I, existe, un A, perteneciente a asignatura, tal que, y es aquí, donde el atributo, se asocian, ambas relaciones, con el adidepto. Porque ese, es el atributo, que une, a estas dos relaciones. Eso da, este resultado, donde, no me entrega, el departamento 7, porque el departamento 7, no tiene asignatura. Entonces, es clave, si no necesito, atributos, de una relación, pero necesito saber, que el dato existe ahí, usamos entonces, un existe, al interior, de la expresión. Así, la tupla T, no tiene, acceso a esos atributos. Solamente, tiene acceso, a que se le rellenen, con los datos, de la relación, departamento, que está en el primer nivel. Y a la otra no. Tenemos, la misma instancia, de asignatura, y de departamento. Se necesita saber, el nombre, de los departamentos, que no, tienen asignaturas. En esta consulta, entonces, se necesita filtrar, por el nombre del departamento. Necesito saber, si el identificador, del departamento, en la relación, departamento, no exista, en la relación, asignatura. Y nuevamente, no se necesita mostrar, ningún atributo, de asignatura. Solo necesito saber, que ID Depto, no exista, en asignatura, de los que estén, en departamento. Es aquí entonces, el departamento 7, es el único, que no está presente, en asignatura. Así que, es este el departamento, que me debe aparecer, en la consulta. ¿Cómo es esta expresión? Son las tuplas T, tal que, como necesito rellenar T, filtrar con algunos nombres, con algunos atributos, entonces, hacemos un auxiliar. Entonces, existe al menos un D, perteneciente al departamento, tal que, llenamos aquí, lo que necesitamos de T, con el nombre, ¿no? del departamento. Y lo igualamos con, de punto nombre. Aquí viene entonces, el punto clave. Como T, no necesita tener acceso, a los datos de asignatura, aquí hacemos un auxiliar, de asignatura. Pero lo negamos, usamos una negación, ya que, de esta manera, hacemos que, no existan, en asignatura, por lo tanto queda, no existe, un A, perteneciente a asignatura, tal que, A punto y directo, sea igual a, D punto y directo. Los igualamos, por el atributo, que tienen en común, ambas relaciones. La negación aquí, hace el efecto, de que me traiga, departamentos, que no existan, en asignatura. El resultado sería, una relación, con solamente una tupla, que sería, el departamento, que no tiene asignaturas. Tenemos, las instancias de asignatura, y departamento. Y la consulta, en este caso, ahora sería, se necesita saber, el nombre, de las asignaturas, y el nombre del departamento, a la cual pertenecen, estas asignaturas. Aquí necesitamos, que la tupla T resultante, tengas atributos, de asignatura, y de departamento. ¿Cómo logramos esto? Aquí la clave, es que, como tengo que filtrar, atributos, el nombre de la asignatura, y el nombre del departamento, T, tiene que tener acceso, a ambas relaciones, por lo que, se hacen auxiliares, de ambas relaciones, al mismo nivel. Adelante. Con esto entonces, puedo llenar, los atributos T, con los atributos, que necesito, de ambas relaciones. Y aquí, otro punto importante, es que asocio, estas relaciones, por los atributos, que tengan en común. Y todo esto unido, con, las ilógicas. Y así, en este caso, la tupla T, tiene acceso, ¿cierto? A los atributos, de ambas relaciones, y además, tengo la asociación, con, a punto idepto, igual a, d punto idepto, que relaciona, las dos relaciones. El resultado, es el siguiente. Tengo el nombre, de la asignatura, y el nombre, del departamento, en una única consulta. Ya vimos, algunas formas, de hacer consulta, con el cálculo relacional, de tuplas, a las relaciones. Entonces, como cierre de esta cápsula, usaremos esta anotación, para designar, una sucesión, de conjunciones, de manera más abreviada, más compacta. Por lo tanto, si queremos consultar, una relación, filtrando, atributos, y filas, abramos un paréntesis, de llave, y decimos, las tuplas T, tal que, y como queremos, filtrar, los atributos, entonces, utilizamos, los auxiliares, de, existe, a lo menos, un X, perteneciente a R. De aquí, lo primero que hacemos, es llenar la tupla T, con los atributos, T punto, nombre, del atributo, igual a, a punto, el nombre del atributo, así, con cada atributo, que necesitemos mostrar, como respuesta, de la consulta, todo esto, unido, con las Y, lógicas. además, podríamos querer, hacer algún otro filtro, de la relación, y para esto, usamos, la tupla auxiliar X, y puede ser así, aquí, lo que queramos, consultar, con otro, comparándolo, con otro atributo, comparando con algún dato, usando alguna función, comparándola, con algún mayor, igual, usando un O, Y, pero todos estos, trozos de expresiones, de los filtros, que queramos hacer, unidos todos, con un Y, lógico. Si queremos consultar, mostrando atributos, de varias relaciones, la escribiremos así, ponemos los paréntesis de llave, y escribimos, las tuplas T, y como queremos, atributos, de diversas relaciones, escribimos un auxiliar, para cada una, de las relaciones, donde queremos obtener atributos, a mostrar, como respuesta, de la consulta, las dejamos a estas alturas, para que la tupla T, tenga acceso, a todos los atributos, que necesite, de estas relaciones. Entonces, lo primero que hacemos, inicializamos el atributo T, que necesitamos mostrar, de la relación 1, de la relación 2, hasta tenerlas todas, y todos estos trozos, unidos por conjunciones. Hay que relacionar después, las distintas relaciones, esto podría decirse, como las PK y FK, entre cada una, de estas relaciones, R1, R2, hasta Rn. Además, podríamos hacer, querer filtros específicos, por cada una, de estas relaciones. Y además, podríamos querer, combinar atributos, de las distintas relaciones, que no son necesariamente, por su PK y FK, sino que queremos comparar, distintos atributos, de estas relaciones. Así, queda una expresión genérica, cuando queremos, tener una tupla, que tenga atributos, de distintas relaciones. Si queremos consultar, mostrando atributos, de una relación, pero verificando, que algunos datos, existan, en otra relación, pero sin necesidad, de mostrar atributos, de esas otras relaciones, sino que simplemente, mostrando, que estos datos, existan, ahí en esa otra relación, asociando, estas dos relaciones, con sus PK y FK. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos, los paréntesis de llave, y las tuplas T, y con una auxiliar, porque necesitamos filtrar, los atributos, existe un X, perteneciente, a una relación. Seteamos, los atributos, que necesitamos mostrar de T, y podemos, incorporar, algún otro filtro, de esta misma relación. ¿Ya? Si es que necesitamos filtrar, un atributo, puede ser de la misma PK, o algún otro atributo, lo incorporamos aquí. Ahora, es en este punto, donde agregamos, un auxiliar. Con ejemplo, para validar, que algún dato, de X, exista, en Y. O sea, algún dato, perteneciente a R, exista en R2. Lo hacemos con, una conjunción I, y escribimos, existe al menos un Y, perteneciente a R2, escribimos, la manera de que, R, llega a R2, con las PK y FK, son los atributos, que las asocian. Deben tener, atributos, que existan en ambas relaciones, así las podemos asociar, con un igual. Podemos también, hacer comparaciones, con otros atributos, que no sean justamente, con las PK y FK, necesariamente. Y aquí, podemos usar, otros operadores, ya que en las anterior, que asocia las PK y las FK, deben asociarse, con un igual. Siempre. Además, podemos, necesitar, algún otro filtro, sobre la misma relación, de R2. Así, de esta manera, se hace, una expresión genérica, donde yo puedo, filtrar, atributos, de una relación, y además, que esos datos, existan, en otra relación. Y hasta aquí llegamos, hay más cosas, que podemos hablar, pero las vamos a dejar, para verlas en clases, en cuanto a la bibliografía, que usamos en esta cápsula, las usamos, usando los siguientes recursos. Bueno, esta sería la cápsula, muchas gracias por verla, hasta luego.